¿Qué tal? Buenas tardes Acá estamos arrancando una nueva edición del Semillero del Fútbol como todos los viernes, como ya es habitual por el Provincial Radio Online entre los chicos tan contentos con los jugadores chiquititos, juegan ahí y van poniendo la figura, menos Juan que es el más profesional y más serio No, 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 no me maté de esa manera Pero bueno, nada es un arranque, Gonzalo decía esto es arranque raro Primero Felicitar a la selección argentina que se clasificó para el Mundial de Qatar 2022 con el empate frente a Brasil el otro día La verdad que un logro más de la escaloneta con este grupo tan unido ahora ya lo van a contar los chicos y nada, también vamos a desarrollar las eliminatorias europeas ya hay muchos equipos clasificados para el Mundial y todavía no estamos en en la espera mundial falta un año porque se hace en noviembre encima pero bueno, ya estamos ya estamos lo sentimos, lo sentimos de cerca así que bueno nada ellos lo van a explicar la generación dorada la generación dorada acá ya está presente tienen todas las datas tienen toda la info van a debatir se van a enojar entre ellos pero te van a contar todo quedate enganchadito acá por el Provincial Radio Online que te van a contar todo ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno Inicio raro el día de hoy va a ser compartido va a ser compartido lo voy a hacer con el señor Máximo pero bueno atentos a la cuenta de tres Máximo vos sabés lo que tenés que decir uno dos tres Rafiña Rafiña bueno así empezamos increíble la verdad que bueno ya empezamos pero bueno y si me si Gonzame empezamos con ese extraño saludo y con un legandoje acá chiquitito sí consumen alguna sustancia rara a estos chicos la verdad que están prohibidas por el momento yo no quiero decir nada pero bueno les digo todo bueno vamos a hablar de de las eliminatorias sudamericanas que Argentina como decíamos está clasificado y yo tengo algunas cosas para arranquemos por la fecha anterior que no hablamos todavía que no la comentamos que vamos a hablar de primero el partido de Brasil ante Colombia partido por lo menos para mí aburridísimo se lo llevó Brasil por la jerarquía superior que tiene con el de Paquetá se lo llevó Brasil y con este resultó se clasificó el mundial claro ya estaba tranquilo de cara al partido tranquilo no porque es un clásico en Argentina pero me refiero a que ya no iba con la presión de que si perdía no clasificaba el mundial o que se peligra un poquitito la clasificación ya está dentro Brasil ya está en Qatar 2022 y ya vamos a ver que Argentina después del partido con Brasil también está pero bueno con la victoria de Perú ante Bolivia más que victoria goleada por 3 a 0 Perú la selección de Gareca que arrancó muy mal las eliminatorias pero de a poco encontró el equipo la idea y está consiguiendo resultados y por ahora está bien de hecho está quinto está bien posicionado me hizo gol Morón Martins raro dato a recalcar yo tengo la teoría de que si fuera uruguayo o argentino tendría la carrera de un no sé no lo quiero decir porque es muy fuerte un Suárez no sé si Suárez pero no sí de un Pipa Guaín podemos decir no sé si tanto ni Guaín ni Suárez pero por ahí a la altura me parece porque su selección está muy decaída yo creo que si fuese argentino o uruguayo hubiese jugado grandes equipos por lo menos es que es lo que decíamos en los clubes en el club no sé si juegan el Cruzeiro o en algún equipo así no se lo ve o sea nunca figura gol de Morero Martins en el Cruzeiro no te encuentra la nacionalidad es la base claro sí sí también es la base salir del fútbol boliviano después es muy difícil tener grandes rendimientos pero bueno sí sí es verdad yo no recuerdo ¿cuál es el mejor jugador en la historia de Bolivia? ni idea ¿por qué? este chico Morero Martins claro que son de la selección hay jugadores que son de selección y jugadores que son de club este jugador es claramente de pero ¿qué jugador de Bolivia es de club y no de selección? por eso no tiene jugadores pues me refiero a que en general no solo en Bolivia en general Messi no sé bueno el señor Dybalita tuvimos una fuerte discusión en nuestro grupo que va a participar una discusión que incluso niños dejó ver el partido porque estamos escribiendo debatiendo mientras está el partido claro o sea y bueno Dybala por ejemplo es un caso de un jugador de club no vos sos Dybalista lo tenés que admitir sin miedo admitilo admitilo sos Dybalista es Dybalista no puedo creer que quieras a Dybala yo no puedo creer yo dije que se merecía estar convocado no me apena muchísimo sos Dybalista y no admitís eso me apena el doble yo yo dije yo me quedé dos puntos el primero el primero que es que para mí estaba bien convocado Dybala por el momento que tuvo en el jugador estos últimos dos meses después te la doy que tuvo un buen momento te la doy una simple predicción de que Dybala iba a hacer gol a Dybala nunca se le dice Dybala va a hacer gol no el tema es que pará el tema es que él festejó que le dio el pase a Di María o sea le dio un pase normal cuando no es que hizo un gol él festejó algo bien que hizo el jugador o sea yo iba con la mirada de que iba a hacer un buen partido te entiendo que festejes si habés hecho un gol pero no que le dé la asistencia a Di María me apena me apena me apena que seas rivalista me apena muchísimo es que no es falta que me digas que bancás a Carrascar y ya me voy del programa pero entender lo que te digo o sea no soy Dybalista por decir que iba a hacer un gol y festejar que le di un pase de bola a Di María Juan le tiene algo a muchos jugadores no voy a decir que yo no porque si que hay algunos jugadores que yo les tengo cierta estima no es muy buena en el interior Neymar no le tengo a muchos pero Dybala y Carrascal creo que se ven de los pocos Dybala no tengo nada contra Dybala me parece un fenómeno jugador pero en la selección no lo quiero apenas vos máximo más o menos también parece rumbo no tengo nada con Dybala lo quiero aclarar me parece un crack como jugador me parece un fenómeno pero de vez en cuando se le criticaba hasta cuando no iba convocado a Dybala es verdad es que si hoy Dybala no es convocado no asombra a nadie es verdad igual eso sí porque ellos que se centraen a ver mi buen día no, no pero no por no por el reemplazante sino porque Dybala no nos hace querer digamos sí, sí, es verdad me parece un crack no es que no pero en la selección déjame a otros sí, sí creo que bueno lo que pasó en ese grupo fue terrible en ese partido retomamos el tema de Pavar y Montiel porque aparte no, porque aparte no fue una discusión fue una discusión picante que salió de la discusión de Dybala no se quedó ahí lo discutimos en el programa ustedes allá en la discusión de Pavar-Montiel y bueno y surgió de nuevo la discusión de Pavar-Montiel y nada fue más picante que la de Dybala fue la de Dybala no fue tan la otra sí Pavar-Montiel fue terrible la parte 80 de la discusión entre Pavar y Montiel claro sí, sí, sí más o menos entonces uno nosotros nos metimos en un vamos a ver el partido de la selección con Uruguay no mataron a pelotazos la selección se llevó los tres puntos importantísimos con el diario de lunes porque ya estamos en el Mundial golazo de Di María algo que hay que decir volviendo a la discusión volviendo y saliendo porque vamos a salir volviendo y saliendo pero tiene que ver con el tema por eso lo quiero decir Di María la agarró la echó en el ángulo ahora de Gonza dijo toda de Dybala dijo toda del 21 papá puso Gonza sí, sí, sí toda del 21 porque escuchá la recuperó Dybala la recuperó Dybala y le dio el paso a Di María en serio la recuperó no ya es el mejor jugador de toda la historia que lo convocó no, pero no, pero eso no a ver, está bien algún gol de Dybala fuiste el gol de Dybala el gol de Dybala el gol que hizo Dybala ¿cómo que es el gol de Dybala? o sea el término de decir el gol es de alguien no implica que ese gol no sea de otro jugador el que hace el mismo gol ¿entendés? Dybala es un golazo terrible brutal uno de los mejores goles de la selección argentina pero después hay que darle mérito al jugador que participa en la jugada y al jugador que Dybala es clave el golazo que es uno de los mejores goles de 2021 en la selección argentina que es Dybala muy bien Dybala le diste el pase a Dybala pero bueno eso es todo lo que hiciste me parece que Dybala en los últimos se metió Marcelo me gusta se metió Marcelo en los últimos no, no, no ¿te bancás a Dybala? ¿te bancás a Dybala? es lo mejor que hizo Dybala en los últimos 20 partidos no aplausos le dio con todo no, no, no pero escuchá escuchá debe ser difícil debe ser difícil para Dybala ser el suplente natural de Messi el suplente natural yo le contaba a Gonzalo el suplente natural de Messi en el Mundial de Brasil era Ricky Álvarez jugó 15 minutos participó y no entró pero eso suplente natural no juegas nunca no sos suplente Messi no tiene suplente por eso te digo debe ser difícil debe ser difícil para Dybala ser el suplente natural de Messi que el técnico se catalogue como el suplente natural Guido Rodríguez es el suplente natural de Paredes Guido Rodríguez entra por Paredes el suplente natural de Depol está bien pero Guido Rodríguez cuando entra por Paredes mejora el equipo juega muy bien la aprovecha la oportunidad Dybala sí está bien pero Dybala no entra nunca porque es el suplente natural de Messi entonces lo bancás pero no lo bancás no, no no lo banco no me estoy poniendo en la situación del jugador claro el jugador vos cuando sos el suplente natural del mejor jugador del mundo ¿qué expectativa tenés? cuando entras hacé lo que podés y lo que se puede hacer si no juega nunca digo no tuvo oportunidades como tiene el Papu Gómez el Papu Gómez tiene más oportunidades que Dybala eso es lo que digo y el otro día ese tiempo que jugó ese primer tiempo que jugó jugó aceptablemente seis puntos recuperó la pelota donde vino el gol y nada es un jugador de selección jugador en la selección sí, de selección por el talento porque es un crack por eso digo a ver, si sos un jugador de selección tenés que hacer grandes cosas no, está bien pero él es el suplente es lo mismo que ahora el suplente natural de Debo Martínez ¿quién es? Armani Armani no va a jugar nunca y entra mañana porque se lesionó porque lo amonetaron o porque cualquier situación entra Armani y le hacen dos goles ¿Armani es malo? no, no, no hay que ver cómo son los dos goles pero digo por eso no es malo pero no es el Divo Martínez entonces por eso digo Dybala es el suplente natural de Messi y cuando ingresa se le hace muy difícil no, no es malo pero no es Messi tratar de tratar de de jugar a lo Messi ¿entendés lo que te digo? no, tampoco le pido que juegue a lo Messi sería una locura no, no, no a lo Messi no pero uno quiere que Dybala agarre la pelota en cara eluda o que se lo vea porque es un crack que se lo vea porque es un crack se lo digo es un crack por eso le pido le pido Máximo ¿qué decía? que eso es lo que se le pide a Dybala ¿o no? obviamente que se le vea él reemplaza la posición de Messi como en este partido y Messi ¿qué hace? la posición de media punta que es la posición principal del campo que debe distribuir el juego bueno Messi distribuye el juego Dybala cuando se lo ve está arriba no, no, no no siente la posición para mí no siente la posición yo cuando jugaba jugaba de 9 y después ahora con más grandes jugaba ahí detrás de los delanteros me gustaba muy parecido a Messi jugaba yo pero bueno eso es otro tema la juventud la juventud sabe cumplir la parada mentira pero digo hay que sentir la posición de la de Messi lo que pasa que Messi es libre y me parece que Dybala tenía otro funcionamiento pero bueno digo hay muy buenos hay muy buenos niveles de la selección bueno el nivel de Acuña el nivel de Acuña me parece que es muy importante el nivel de Acuña hubo una jugada que se armó en banda que se pasó a medio de defensa de Uruguay ah sí la de Godin sí pero este partido yo creo que Uruguay lo pudo haber ganado tranquilamente la cosa que mucha impresión en los jugadores de Uruguay fue una mala doble fecha para la selección no máximo no sos malo con nuestro arquero malas impresiones hoy te lo sacó el Diego Martínez una cosa de loco sí la primera que sacó sí muy bien pero la impresión 23 remates hizo Uruguay se tapó 23 el Diego Martínez no ah bueno entonces remató 23 veces está bien está bien habla de la impresión de Uruguay no la impresión del arquero creo eso sí yo creo que hay más mérito yo creo que hay más mérito del Dibu en este caso que de ineficacia ponele que sí porque las oportunidades más importantes las salió el Diego Martínez pero el resto de oportunidades se le fueron afuera claro pelotas largas pelotas que van altas eso no es cosa del Diego Martínez eso creo que es hacer referencia máximo lo que decía yo es una mala doble fecha esta buena selección no juega con Uruguay con Uruguay no brilla y con Brasil permítanme irme en este proceso un momento no sé si es una mala pero es peor de lo que viene siendo es una mala fecha pero Gonzalo siempre nos quiere hacer que algo está mal pero Máximo jugaste con Brasil y con Uruguay que tenés que ganar 5 a 0 no se puede ganar siempre a Uruguay le ganamos 3 a 0 está bien y ahora le ganaste 1 a 0 en su cancha Máximo no se puede ganar siempre jugando juego bonito no sabés qué se piensa no pero ni Francia vos que elogiás tanto a Francia tampoco vos que hablás tanto de Francia tampoco juega bien todos los partidos y gana 3 a 0 esta es una jornada más floja de lo habitual para Argentina porque jugaste con las dos mejores secciones sacándote a vos y porque te metiste en el Mundial Gonzalo tenés en cuenta de eso no estoy diciendo que Argentina juegue mal toda la doble fecha Argentina jugó mal esta doble fecha porque no se dio la situación te tocó igual no jugás así no concuerdo que ella jugó mal a Argentina no lo veo también hay que tener en cuenta que no estuvo Messi en el partido y el tiempo que jugó no estuvo Messi con Brasil estuvo en una pierna es el jugador que reparte todo el juego de las elecciones con Brasil estuvo en una pierna cuando jugó en Brasil se notó que estaba no sé si mal físicamente pero estaba en una pierna en un partido y contra Brasil tampoco es que jugamos peor que ellos no con Uruguay para mí jugó bien Argentina y con Brasil fue un partido aceptable normal contra Argentina contra Argentina contra Uruguay supo mantener el resultado mínimamente para mí con Uruguay jugó muy bien perdón jugó muy bien jugó bien o sea no sé qué pretende no sé si jugó bien pero supo mantener mantener el resultado que es lo que decía Max es llegar de tres puntos con Brasil no sé si te tiraste a dar pero te llegaron muchas veces Brasil quién llegó más quién llegó más el arco de Brasil que Brasil al arco de Argentina quién llegó más igual más Argentina qué crees que te diga para mí para mí no para mí no también Argentina fue mejor que Brasil está bien perfecto entonces no critiqué mi opinión de que Brasil para mí fue mejor cuando la critiqué critico tampoco critico no coincido aunque digas que fue una mala doble fecha jugaste dos partidos sacaste jugaste dos partidos uno lo mataste el otro lo ganaste sacaste tres de seis te clasificaste al mundial uno lo jugaste mejor que el rival y el otro normal no sé por qué decir que no era fecha a ver claro esta fue una fecha en la que Argentina fue más que nada efectiva no brilló como en anteriores fechas antes hacía tal vez pocos goles no pero no era tan patiaba muchas veces el arco y no llegaban no entraban los goles sobre todo los primeros minutos pero fue muy bien hace dos o tres años estos resultados hubieran sido increíbles para la selección de a poco se va consolidando la lista para Qatar ya se van cerrando los boletos y sí y sí me parece que la convocatoria ya se sale de memoria los tres arqueros el Divo Armani y Musso yo creo que quedan dudas todavía quedan dudas más que nada en la delantera Marchesín podrán entrar son tres Marchesín ¿por quién entraría? por Musso yo me quedo con Musso esa es la duda esa es la duda Marchesín voy a voy a quedar en lo mismo que Dybala pero cuando estuvo en la selección no sé yo lo tengo con Marzo si tenés no creo que las veces que Marchesín estuvo en el arco de la selección pero recuerdo con Colombia se comió un gol con Nigeria un amistoso se comió casi todos los goles que se hicieron los tres que lo fueron no sé yo prefiero a Musso ¿qué quieren que les diga? atapó cuando se golpeó el Divo Martínez por eso con Colombia yo prefiero a Musso yo Marchesín tampoco que cada vez en la duda lo vi muy poco yo a nivel a nivel de experiencia te conviene y a Musso también lo vi muy poco igual también yo creo que también Scaloni prefiero a Musso piensen que el tercer arquero pero a mí está perfecto porque es un arquero que no vas a usar pero yo creo que el tercer arquero no va a jugar no va a jugar no va a jugar es un detalle yo creo que es elegir Musso y va a ir Musso me parece a mí después los centrales son el Cuti Romero Otamendi Petzela casi que ya de memoria y el cuarto central y el cuarto central hay varios boletos porque está Martínez Cuarta Licha López Licha Martínez perdón está ahí está en tesoro yo llegaría Lissandra Martínez me encanta es más lo empezaría a aprobar de titular para Cristina de Mundial está muy bien para mí ya la plantilla está consolidada y no falta hacer más para mí Lissandra Martínez tiene que entrar ¿de a poco habría que probarlo? ¿quién lo metería por ejemplo? por Otamendi Otamendi últimamente la está rompiendo toda y Máximo pensá que falta un año y medio y Otamendi tiene 34 años 73 y Otamendi en los clubes esperame en los clubes está mejor Lissandra Martínez sí claro pero estamos hablando de la selección en la selección no lo ponés ¿cómo sabés que no puede rendir? si vos le das minutos poné quedan cuatro sí cuatro partidos para que termine la selección de teoría ponerlo no sé tres partidos a a Lissandra Martínez e incluirlo en otro titular a mí me gustaría no lo va a hacer Otamendi es ya una fija es titular indiscutido a ver yo creo que para Qatar ¿cómo? imagínate que te sale mal y bueno la defensa de Rusia también Otamendi tuvo la defensa de Rusia acordate también te puede salir mal también Otamendi te puede salir mal el coazo que le pegó a Vinicius Junior si no me equivoco no te puede salir mal piensa mirar que en el Mundial en el Mundial cuarto de final si la tiras a un jugador de Alemania te quedas con uno menos o sea no pero Otamendi yo pondría a Lissandra Martínez porque Otamendi esas cosas la tiene ahora o no te puede correr a no no voy o sea sí es una buena un buen punto de vista pero también es Otamendi Otamendi tuvo un montón de veces me recuerdo con Paraguay una tremenda patada un jugador de la selección sí sí es un jugador muy propenso a la expulsión Otamendi me parece que Otamendi compensa metiéndome acá en el debate que están haciendo ustedes me parece que Otamendi compensa la falta por ahí de de experiencia no no experiencia no la falta de velocidad que algunos jugadores le imprimen a él con con este tipo de situaciones de algún golpe o alguna patada más lento y claro exactamente y llega a destiempo le pasa a Pecela pero cómo llegó a destiempo no sea malo ¿oíste lo que hizo? lo esperó y lo hizo un tremendo coazo fue roja directa no 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 lo de coazo no algunas patadas igual yo noto yo noto me parece lo del coazo es decir que lo dejó pasar él ahorita cuando nos quedamos con una mesa contra el asilo me parece que el técnico se debe una charla seria con el Divo Martínez Otamendi y Cuti Romero no 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 yo hablo de de las cargadas los tres jugadores son de cargar cargar al adversario me parece que se debe una charla son de cargar al adversario y después una charla con Paredes con Depol igual que charla con el plantel no 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 Juan porque ¿pero qué decís de las cargadas? ¿a qué lo llevás? cargan 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 al adversario cargan ¿no viste cuando pateó el 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 no sé quién fue no sé si pateó Fred o pateó Rapiña o pateó no 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 ¿quiénes eran los el centro y Otamendi lo agarró como hizo con Neymar le hizo pum no no eso es cuando le da el codazo pero ¿quiénes son los ¿quiénes eran los que iban por Fred? ¿Iban por la izquierda? Vinicius, Vinicius Vinicius, hay una jugada que le queda en el borde del área y la tira afuera y el arquero lo carga, sale a cargarlo a lo Chilaber sale a cargarlo, digo eso con un árbitro europeo los árbitros europeos son implacables, le pasó le pasó al Chelo Delgado cuando fue a jugar a la final con Boca con el Real Madrid, lo puteó el árbitro roja afuera lo puteó el árbitro por un chiste rival bueno, sí porque es una falta hacia el adversario lo que hizo Cuti Romero y Otamendi con el juez de la sección de Perú, que robó el penal, también está mal claro, bueno, por eso te digo pero vos tenés en cuenta que la sección de Perú lo cargó también a Otamendi una cosa es cargarse una cosa es cargarse codiarse siempre empicantearse en el partido y otra cosa ya es faltarle el respeto lo que hizo Livo Martínez en los penales de la Copa América es faltarle el respeto y los árbitros europeos no permiten ese tipo de situaciones no, no, no no, no no, no no, no no, no no nos olvidemos que la selección argentina hace mucho que no juega con un equipo europeo ni con árbitro europeo Juan, en serio pero vos en serio tuvo todo esto con los sudamericanos digo, me parece a mí que va a llegar al mundial sin jugar amistoso con los europeos no, va a jugar no, va a jugar con Italia la copa no, la final de la Copa no está confirmada la confirmó la AFA de hecho la AFA la Comebol la confirmó el árbitro el árbitro no sé tal vez es un sudamericano es un asiático pero el árbitro está bien pero digo vas a jugar a una copa digo no vas a llegar con rodaje y con amistosos con los europeos como tenías antes digo me parece a mí digo en este plan de planificación de Scaloni tendría que charlar con estos jugadores ese tipo de situaciones tiene que charlar con Paredes y Depol ese salto de cadena que tienen los dos de querer pelearse una cosa es defender al compañero cuando el compañero está caído es ir a defenderlo y otra cosa que se le sale en la cadena por cualquier cosa y gritan y pegan y después dicen a mí a mí y sí a vos porque pegaste una piña o porque fuiste a meter la patita de más la patada que pega el otro día Depol cuando se está cayendo el árbitro miró para el otro lado era una jugada de amonestación le tira le tira el trancazo cuando se está cayendo digo a ver me parece a mí que que son muy pocos los que entran y Di María también se mete en ese pelotón de ir a pelear también viste de ir a pechar después después los demás son tranquilos tenés una cuña que es tranquilo Messi no se mete digo Lautaro Martínez hasta ahí mirá que le pegan a Lautaro pero digo me parece que se debe una charla porque ¿qué pasa? te van a buscar y te sacan a Depol y a Paredes y te amonestan al Divo Martínez y te mataron por eso para mí Argentina de cara a este mundial tiene que jugar partidos con los rivales directos que son Europa porque con Brasil ya jugaste muchas veces yo creo que sí te tenés que medir pero está afuera no sé para ver cómo vas de cara contra esos olivos contra Francia contra Bélgica como decía con Dinamarca Italia sí sí a mí me parece que igual igual esto es muy relativo y yo ayer escuchaba la mejor versión del equipo de Bielsa la encontró en las eliminatorias y se fue a la primera ronda después Maradona Maradona cuando jugó a todos los equipos europeos le ganó a todo y no encontró la versión del equipo me parece que hoy hoy Scaloni tiene el equipo y está bien inteligentemente lo que está haciendo lo puso a Nico Martínez lo puso a Nico Domínguez es decir está buscando variantes y alternativas por si acaso me gusta este Scaloni pensante por eso digo me parece que se debe una charla con el Cuti Romero con Otamendi con Otamendi porque Pesela no es ni Cuti Romero ni Otamendi es una de las cosas que pido Lisandro Martínez podría entrar tranquilamente con Otamendi es que Lisandro Martínez y Cuti Romero en defensa para Catalu no pasa nada lo veo me encantaría esa dupla central a mí sí, sí, sí a mí también pero me parece que Scaloni no tiene como prioridad y hay algunos que dicen tiene huevo Otamendi por pegar el codazo huevo me parece que ir a trabar recuperar el pelote y salir jugando no pegar un codazo porque si los pulsaban Otamendi no íbamos a decir tiene huevo Otamendi y pegar un codazo era roja era roja sí olvidate el árbitro me parece que fue más localista que otra cosa estaba el VAR también entonces no, sí si iba el VAR lo echaba parece que hubo no, no el VAR dice que es temerariamente mediana medio como que quiso poner el brazo y no eso es lo que le dice el VAR entonces el árbitro no la va a revisar porque quiso pegarle más fuerte pero no le salió tan tan fuerte bueno no, no, no dijo que dijo que hace el movimiento del brazo el VAR dice que hace el movimiento del brazo pero sin intención que es un movimiento que sabe dónde está el jugador a dónde va a ir dirigido pero fue sin intención eso le dice el VAR por eso el árbitro no la va a revisar pero bueno al árbitro y al del VAR lo pararon por esa situación entonces viene este tipo de jugadas como le pasó en la anterior Copa América que no revisaron el penal a Otamendi va a pasar este tipo de situaciones yo lo único que digo porque lo hace con Bélgica en un todo final y nos quedamos fuera perdón no no te quedas con uno menos porque Ortega por ejemplo nos dijeron qué huevo le pego un cabezazo a Bandezar no ahí está es lo contrario ahí tenés viste te dejó con uno menos y te quedaste afuera Ortega te dejó afuera del Mundial por hacer una jugada que le hacía 20 veces por año jugando para River y quedó afuera pero no buscame los cabezazos buscá los cabezazos de rivales entonces como dice no pero Juan pero Juan enténdeme no es el cabezazo pero por ahí pegaba un empujón por ahí pegaba un pisotón o por ahí se hacía el guapo y tiraba la cabeza así entonces digo era común que haga eso porque no era penalizado como fue con Telo del Chelo Delgado en una final de la Copa del Mundo donde insulta insulta no sé si a un compañero insulta al árbitro y el árbitro le dice pero cállese la boca y le dice pero por qué puna afuera chau ¿entendés lo que te digo? y mirá que y mirá que Boca trabajaba Macri Macri lo que hizo cuando llevó a Boca trabajó con los árbitros para saber todas no metamos ese terreno porque hablamos de barracas estamos metiendo no 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 pero Macri había creado un departamento de estas épocas ahora después había creado algo donde hablaban con los árbitros le explicaban todas las reglas entonces digo y mirá que jugaban con esas reglas lo que pasa es que Boca estar acostumbrado al fútbol sudamericano ese es el problema no respetar la ley pero bueno perdón que me metí en esta charla este debate ya terminó más o menos en un tiempo ya se pasó bueno ya estamos para el primer bloque entonces el ahora el ahora analizaron todos todos los partidos de la eliminatoria que les queda para el próximo bloque véndanlo véndanlo un poquito eliminatoria europea que hay clasificados y hay excepciones hay excepciones hay excepciones bueno vamos a vender un poco por el provincial radio online y ya 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 se viene el segundo bloque con los clasificados europeos eliminatorias europeas y alguna novedad y Rafinha chau Rafinha Rafinha